Música En un rincón del potrero se apartó una caballada Y en un remolino de lazos se van cerrando las armadas Cuatro tientos bien trenzados con una yapa de seis bien apretada Les cortan la libertad a aquella potra lojuna que llamaban la distaga Y un gente bien campero tiembla su lazo haciéndola ausicar sobre la tierra rajada Y saltando sobre su lomo un jinete quedó como una postal grabada Al ir cayendo la tarde en unza infernal topada Música Música Música